A continuación, cedo la palabra a mi compañero, el Dr. Sergio Armando Tomás Velázquez, quien hará la introducción de nuestros siguientes expositores. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Entonces, me toca moderar el siguiente par de pláticas. La primera de ellas es, estarás por ahí, Daniel, para ir compartiendo tu presentación, por favor. Ok, si gustas, mientras, irla compartiendo. El Dr. Daniel Andrés Flores Alfonso cursó sus estudios de gestura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posteriormente vino a México a realizar sus estudios tanto de maestría como de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM. Durante 2019, el Dr. Flores realizó una estancia postdoctoral ahí mismo, en el ICN del UNAM, y a partir de entonces se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, sin más, adelante, Daniel, tu plática es de 30 minutos. Gracias. Sí. Nada más quisiera aclarar, creo que he de verdad dado datos pasados, porque actualmente soy postdoctoral del Departamento de Física del CIMESTAF. Ok. Pero es muy relevante el grupo de la UAM, porque justo las cosas que vamos a mencionar al final fueron en colaboración con el grupo de la UAM, con Angélica González, Román Linares y Marco Macedo. Muy bien, gracias por la corrección. Adelante. Sí, no te preocupes. Mi práctica se titula Gravitación y Electrodinámica no Lineal. Entonces, lo primero es que a menudo, a lo largo del camino, la electrodinámica se enfatiza que es lineal. Entonces, qué cosa es la electrodinámica no lineal, qué significa y por qué es interesante, son las primeras cosas que quiero atender. Entonces, la electrodinámica de Maxwell es lineal en dos sentidos, en un sentido que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales y en otra que tiene que ver con relaciones constitutivas. Entonces, vamos a poner las ecuaciones en forma diferencial para aclarar eso. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si se fijan aquí, todas las operadoras que están son derivadas, son lineales. Entonces, si nosotros damos como conocidas a Rho y a J, que son la densidad de carga y la densidad de corriente, entonces, esas conforman un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Sin embargo, si se fijan, estas ecuaciones no serían suficientes para poder determinarlas, determinar todos los campos B, E, D y H. Entonces, adicional a estas ecuaciones, necesitamos algo que se llama relaciones constitutivas, que justo pueden ser, por ejemplo, relaciones entre E, B, D y H, para que el sistema esté determinado y así poder resolverlas. Ahora, quiero dar dos ejemplos de relaciones constitutivas lineales, que quizás son las más conocidas. Una es en dieléctricos, y sucede cuando la polarización es lineal, en cuyo caso D es proporcional a E, y entonces aquí lo que sucede es que tenemos un material, que es un dieléctrico, y entonces las relaciones constitutivas lo que nos dicen es, básicamente, la respuesta del material ante un estímulo. Nosotros lo estimulamos con un campo eléctrico externo, y él responde con polarización y con desplazamiento eléctrico. Ahora, otra que quizás es aún más conocida es la ley de Ohm, al menos eso espero. Esta es una relación constitutiva de un conductor, donde lo que sucede es que cuando estimulamos con un campo eléctrico externo, entonces inducimos una corriente. Entonces, fíjense, las dos son lineales. Ahora quisiera hablar de cuándo o dónde sucede esta no linealidad de la que estoy hablando. Entonces, tengo dos ejemplos que vienen de la óptica no lineal. Pero, en resumen, estos fenómenos se observan cuando la intensidad del campo aplicado es muy, muy fuerte. De hecho, uno de los ganadores del premio Nobel, justo por las contribuciones a la óptica no lineal, Blumbergen, bromeaba o, bueno, decía de que en algún momento el grupo agarró un libro estándar de óptica y en todas las secciones iban capítulo por capítulo viendo qué va a pasar aquí si la intensidad es súper alta y estaban seguros de que iban a encontrar física nueva. Entonces, bien, en efecto, cuando los campos son muy fuertes, ese es el régimen de no linealidad que aparece, ahí es donde nos interesa. Les voy a mencionar dos ejemplos. Uno es la absorción de dos fotones simultáneos por un átomo. Esto lo predijo María Goppermeyer, que es famosa porque se ganó el premio Nobel. Este, y entonces la probabilidad de que esta absorción suceda es proporcionada al cuadrado de la intensidad del campo aplicado. Y esta fue tan temprano esta predicción de que se necesitó esperar hasta la invención de los láseres para que se pudiera observar experimentalmente. Básicamente, ese es el régimen en el que la óptica no lineal opera. Tiene que usar láseres porque solo ahí los campos son tan fuertes como para que estos fenómenos se vean. Ahora, otro fenómeno que se llama el efecto de Kerr, John Kerr, para distinguir de Roy Kerr, que mencionó hoy Alejandro en su plática y que es muy popular escuchar su nombre en gravitación por lo de su agujero negro rotante. El efecto Kerr sucede cuando tenemos un material óptico y su índice de refracción cambia porque le estamos aplicando un campo eléctrico. Entonces, y el cambio en el índice de refracción también es proporcional al cuadrado. Es decir, como es proporcional al cuadrado, ya no es lineal. Ahora, en la plática de Antonio nos dieron una introducción a la QED, la electrodinámica cuántica. Entonces, existe, o sea que es parte del modelo estándar, como él explicó, existe una predicción de la misma teoría que espera de que el mismo vacío, o sea, porque ahorita les di ejemplos de medios ópticos, de eléctricos, conductores, etcétera, pero el vacío mismo se vuelve no lineal, o al menos eso es lo que predice la QED, y esto se ha observado en experimentos, de hecho. Alrededor de cuando los campos son como de la masa al cuadrado entre la carga, esto para que tengan una idea, es como 10 a la 18 volts por metro, o 10 a la 9 teslas, que es súper, súper grande. Resulta ser de que desde hace dos años se descubrió de que en el atlas que hay dispersión por interacción de luz con luz, es decir, normalmente cuando el principio de superposición aplica, entonces la luz no le puede hacer nada más a la luz, pero en este régimen no lineal la luz sí puede interactuar con la luz y dispersarla. Entonces, ese tipo de fenómenos ya fue observado por primera vez hace poco, y ahí los campos eran del orden de 10 a la 25 volts por metro, o sea, muy por encima de esto que se llama el límite de Schwinger. Entonces, bien, ¿dónde hay campos fuertes? Ya les di unos ejemplos, láseres, el límite de Schwinger. Este de 10 a la 9 teslas es rebasado en el caso de astrofísico, de magnetares, que son un tipo especial de estrellas de neutrones. Entonces, en el área de gravedad nos interesan cosas como cosmología, agujeros negros o estrellas de neutrones, por la compacidad que caracteriza estos sistemas. Entonces, ahí los campos son muy fuertes. Entonces, ahí es donde podrían haber observaciones, posiblemente, quizás, ¿no? Entonces, ahora quisiera, también Antonio nos habló un poco de cómo escribir la electrodinámica en vista de que es una teoría relativista. Nada más quiero recordar algunas cosas. En el laboratorio, por ejemplo, o en el día a día, nosotros distinguimos entre tiempo y espacio, y en ese mismo sentido distinguimos entre eléctrico y magnético. Sin embargo, sabemos empíricamente de que esta distinción es relativa al observador. Entonces, lo que acabo de decir, el electromagnetismo es una teoría que siempre ha sido relativista, no tiene un análogo de bajas energías, por decir así. Esto lo hago para distinguir entre, por ejemplo, la mecánica, donde tenemos mecánica relativista, mecánica no relativista. Entonces, en ese mismo sentido de que lo que realmente existe o lo que realmente es importante para nosotros es el espacio-tiempo, en ese mismo sentido también el campo electromagnético es lo que es relevante para nosotros, no sus partes eléctricas y magnéticas, necesariamente. Ahora, esto hace de que las ecuaciones de Maxwell tomen esta forma, donde J minúscula, lo que tiene es toda la información de ρ y J, que son la densidad de carga y la corriente, mientras que F tiene toda la información del campo eléctrico y magnético E y B, y P tiene toda la información del desplazamiento electromagnético, o sea, D y H. Entonces, aquí, esta operación que está aquí, que se indica con una estrella, es el único lugar en las ecuaciones a donde está metida la información del espacio-tiempo. La geometría, la métrica del espacio-tiempo, está metida solamente aquí. Y, de hecho, las ecuaciones se ven iguales si el espacio-tiempo es plano o curvo. Estas siguen siendo las mismas ecuaciones. Bien. Ahora, ya empecé a hablar un poco de espacio-tiempo, de geometría y de curvatura. Entonces, quiero recordar que la relatividad general realmente empezó como algo que tenía que ver con que los observadores, aunque estuvieran acelerados los unos del otro, coincidieran en la física que ellos observan. O sea, es una cosa que tiene que ver con aceleración. Pero en el camino nos dimos cuenta de que un marco acelerado no es distinto, o es indistinguible más bien, de que haya aplicado un campo gravitacional. Entonces, la relatividad general, aunque parezca un poco obvio lo que voy a decir ahorita, es en realidad una teoría de gravedad. En su formulación de la relatividad general de Einstein, fue muy fructífero codificar las cosas de manera geométrica. Y así en otras áreas de la física también. Entonces, por ejemplo, estas son las ecuaciones de Einstein, y en el caso de las ecuaciones de Einstein, la curvatura, que es lo que está del lado izquierdo, representa ecuaciones diferenciales para que nosotros podamos resolver, no decir cuál es el fondo, sino que se determine de forma dinámica. Entonces, de la misma manera en la que nosotros podemos tener un campo electromagnético aplicado, o podemos determinarlo a partir de las fuentes que hay, aquí mismo tenemos las ecuaciones que tienen una fuente, y sus fuentes son la energía y el momento. Entonces, la energía y el momento son las fuentes de la gravedad en la relatividad general. Entonces, por un lado tenemos eso, que la energía y el momento son fuentes de los campos, pero la no linealidad que hay involucrada aquí, tiene que ver con que los campos, aunque ellos tengan energía y momento, ellos se propagan encima del fondo que ellos generan. Entonces, las ecuaciones se tienen que resolver de manera simultánea. Lo que nos interesa en la electrodinámica no lineal, junto con la gravitación, son estas ecuaciones, donde las ecuaciones de Maxwell no tienen fuente, por eso hay un ser aquí, y conocemos una relación constitutiva, por ejemplo, cómo si yo conozco F, puedo obtener P, y esa relación se presume que es no lineal, o si yo conociera P, cómo determinar F. ¿Ok? Se puede usar cualquiera de las dos. Si se fijan, las ecuaciones son muy parecidas entre sí. De hecho, hay una simetría relacionada al hecho de que, en algunos casos, nosotros podamos como intercambiar estas ecuaciones, las unas entre las otras, y eso se llama invarianza entre transformaciones de igualidad. Bien. Y esta es la manera en la que los campos producen el tensor de energía de momento. Ahora, si yo solo conociera P, o solo conociera F, por supuesto que esta ecuación es completamente inútil. Entonces, yo necesito conocer P como función de F para poder introducirla aquí, o al revés. ¿Ok? Pero si lo escribo de esta forma, ya que si por alguna razón fuera lo suficientemente simple ya contar con F y con P, o deducirlas, esta es una manera conveniente, en esos casos, de construir el tensor de energía de momento. Bien. Entonces, en teoría de campos, como vimos en la plática de Antonio, lo realmente importante son los lagrangianos. Los lagrangianos, al variarnos, nos dicen cómo se mueve el sistema, cuáles son las ejecuciones de movimientos. Entonces, en lugar de contar a veces con relaciones constitutivas, es preferible contar con lagrangianos. O por... Si yo tengo la relación constitutiva, yo puedo construir el lagrangiano que va a ser consistente con ella, o al revés. Si yo tengo el lagrangiano, yo puedo variarlo para obtener la relación constitutiva. Entonces, en general, si nosotros consideramos todas las heliotrodinámicas no lineales que pueden existir, ellas son funciones, cualesquiera, de dos cantidades, que son las únicas dos cantidades independientes y que son invariantes ante transformación de lones. Estoy llamando X a esta primera cantidad y si se fijan, justo menos X corresponde al negativo, perdón, menos X corresponde al lagrangiano de la electrodinámica de Maxwell. Por otro lado, Y es una cantidad que se ve que es muy parecida. Ok, entonces, ejemplos. Aquí hay un lagrangiano que a orden de campo débil es el de Euler-Heisenberg. No es el Euler en el que están pensando, pero sí es el Heisenberg en el que están pensando. Y tiene esta forma así como cuadrática y aquí aparece la constante de estructura fina que también aparecía en la plática de Antonio. Y esta electrodinámica es importante porque puede predecir el mismo tipo de dispersión luz por luz que hay en la QED, pero siendo una teoría clásica. Es decir, uno puede, o sea, considerar correcciones hasta un loop. Es decir, nosotros podemos sustituir una teoría cuántica de campos a un loop por este lagrangiano que es completamente clásico y poder predecir el mismo tipo de dispersiones. Entonces, en ese sentido, es como interesante físicamente. Lo otro es este lagrangiano que es el de Bueninfeld, que para los que han estado siguiendo las pláticas del 60 aniversario del departamento, Alberto nos contaba de que justo la inspiración para escribir este, que fue la primera electrodinámica no lineal, es que cuando uno compara la mecánica relativista y no relativista, hay un límite, y hay una raíz cuadrada también muy parecida a esta, hay un límite en el que uno considera la velocidad de la luz como infinita y obtiene el caso no relativista. Entonces, eso, el considerar esta raíz y el considerar la física relativista hace de que entre dentro de la física una noción de causalidad. Entonces, que es opuesto al de la noción de propagación a velocidad infinita, digamos. Entonces, en el caso de Maxwell, hay un infinito que es muy obvio, muy como el elefante en el cuarto, digamos, que es cuando uno considera una fuente tipo Coulomb, la fuente en su centro tiene un campo infinito. Entonces, para tratar de corregir ese infinito, Born-Infeld, justo lo que hicieron fue usar este mismo tipo de técnica con una raíz cuadrada para que, introduciendo un nuevo parámetro, que es ese parámetro B, en el caso en el que B fuera muy, muy grande, recuperar la teoría de Maxwell y justo se corrigiera este tipo de singularidad. Entonces, una de las consecuencias sí es que esta singularidad ya no está y la otra es que también tienen la relación con la cuántica en el sentido de que cuando estudiamos mecánica cuántica vemos de que el electrón ya no es una cosa perfectamente localizada, sino que a través de una función de onda nosotros lo interpretamos como algo que está distribuido, pues como difuminado. Claro, ese no es el mismo sentido en lo que lo voy a mencionar ahora, pero si nosotros usamos la electrodinámica de Born-Infeld, también se puede sustituir la noción de un electrón perfectamente localizado, como con una delta de Irak, con una distribución continua de carga, donde justo lo que parece es que es un poco picuda, o sea que decae muy rápidamente y es muy alto en su centro, pero es inito. Bien. Campos gravitantes. Entonces, si ahora usamos estas electrodinámicas no lineales, las combinamos con la gravedad, hay un montón de fenómenos nuevos que ni se podían imaginar, por supuesto. Y muchos de ellos han sido descubiertos y desarrollados justo aquí en el departamento, entonces quisiera mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el primer agujero negro cuya fuente es una electrodinámica no lineal, en este caso era Born-Infeld, fue descubierto aquí en el departamento por Jerzy Prevansky, el profesor Salazar y Alberto García. Este mismo grupo también estudió invariancia ante dualidad, pero en un contexto de teorías no lineales y encontró una clase infinita de soluciones bastante generales que vamos a llamar top-not. por los autores que primero descubrieron ese tipo de espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si uno considera funciones arbitrarias de la electrodinámica no lineal, pues entre ellas no van a haber muchas que sean físicamente interesantes, pero como la invariancia de dualidad es una simetría que tiene la electrodinámica de Maxwell. Entonces, si uno impone esa simetría sobre todas las posibilidades que pueden haber, ciertamente se vuelven más interesantes. Por ejemplo, la electrodinámica de Boninfeld, que es bastante especial en muchos sentidos, es una de estas teorías que tiene esta invarianza. Entonces, otras teorías que la tienen, uno puede considerar que son físicamente interesantes. si uno impone esta simetría, igual sigue habiendo una infinita clase de funciones que la tienen. O sea, no es Boninfeld, no es Maxwell, las únicas que la tienen. Hay infinitas de ellas que la poseen. Lo otro es que los agujeros negros, como explicó Alejandro al inicio de hoy, sí tienen singularidades. O sea, muchos de ellos tienen singularidades y de hecho es característico de los agujeros negros de que detrás de lo que llamamos horizonte de eventos haya una singularidad. El primer agujero negro que se encontró que era regular, o sea, que no tenía singularidad ninguna, también se encontró aquí en el departamento por el profesor Ayón Beato y el profesor Alberto García. Después de eso hay muchos tipos de agujeros negros que se han encontrado que son regulares, pero lo realmente importante para nosotros en este caso es que este agujero negro, su fuente es una electrodinámica no lineal. De ahí en fuera se ha estudiado otros tipos de configuraciones que no son agujeros negros como cosmologías, agujeros de gusano, por la profesora Bretón y colaboradores. También la importancia de la estructura geodésica fue enfatizada fue enfatizada por Alejandro en su plática, eso también se ha estudiado por ella y la estabilidad y la termodinámica. También se han estudiado agujeros que tienen otras asintóticas como la Lipschitz y algo verdaderamente interesante y un poco contrario a lo que vimos en el caso de los agujeros negros regulares es que a veces la electrodinámica no lineal también puede introducir singularidades en configuraciones que no la tenían o cambiar la que ya tenían. Por ejemplo, singularidades tipo anillo para los que conocen la métrica de Kerr se han encontrado en agujeros negros con rotantes con fuente no lineal, esto en tres dimensiones. Con lo que quiero cerrar la plática son configuraciones nuevas o recientes que tienen que ver específicamente con la electrodinámica que está en la pantalla ahorita. Les mencioné antes de que si uno considera cualquier electrodinámica no lineal y le impone que sea invariante entre dualidad hay ciertas propiedades que debe cumplir pero aún hay infinitas de ellas. Si por otro lado nosotros consideramos otra asimetría que es la asimetría conforme que es una asimetría que también tienen las ecuaciones de Maxwell también lo tiene la granjiana de Maxwell también hay infinitas electrodinámicas no lineales que tienen esta asimetría sin embargo si nosotros imponemos que tenga ambas solo existe hay una única familia no lineal que tiene ambas propiedades que es la que está en la pantalla y que justo estoy llamando gamma al parámetro de esta teoría cuando gamma es igual a cero justo obtenemos Maxwell también entonces esta es la única electrodinámica que tiene ambas asimetrías y fue recientemente descubierta por Bandos Lechner Sotokin y Townsend entonces si nosotros consideramos esta teoría nosotros podemos encontrar un agujero negro estático como el que describió Alejandro en su plática que es estacionario o sea que la métrica no depende del tiempo y que también si cambiamos t por menos t en la métrica también él habló del teorema de Birkhoff donde uno cuando uno impone esa simetría entonces encuentra de que hay una única solución en el caso de vacío es Schwarzschild en el caso cargado es Ries de Nostrom entonces cuando uno considera esta electrodinámica no lineal los campos son estos que estoy pintando aquí entonces si se fijan F y P están relacionados de una manera no lineal que no es obvia porque no le he puesto pero se miran muy parecidos y básicamente la diferencia entre ellos son donde aparecen estos exponenciales a la menor gama entonces son muy bonitos son muy sencillos pero ellos son la fuente no lineal para cargar este agujero negro aquí está otra vez la métrica tal y como la pintó Alejandro en su plática si nosotros borramos este último término vemos de que tenemos la métrica de Schwarzschild si nosotros como había hablado antes usamos gama igual a cero entonces esto se convierte en Ries de Nostrom entonces esta es la generalización no lineal de Ries de Nostrom con esta electrodinámica que acabo de mencionar de bandos y compañía ahora además de este agujero negro estático disculpa Daniel tienes un par de minutos por favor si gracias ya estoy terminando también hemos encontrado soluciones como esta que justo quería hablar de este fondo porque este fondo se llama Plevansky-Hassian justo y porque fue descubierto por mexicano bueno por Plevansky y un mexicano Hassian y ella es una métrica que es el producto ADS2 por R2 y esta coordenada U y B también las mencionó Alejandro en su plática U es el tiempo retardado entonces si nosotros consideramos este fondo y lo perturbamos de esta manera podemos encontrar esta solución exacta con una cuya fuente es una electrodinámica no lineal pero que lo que representa son ondas gravitacionales que se están propagando sobre este tipo de fondo estas ondas para los que van a entender lo que voy a decir son ondas tipo 2 o sea de Petrov tipo 2 son este tipo de ondas y algo muy elemental que se puede comentar es que esta función que está aquí H es una función de U de X y de Y si pensamos en U como un tiempo que es un tiempo retardado que es T menos Z digamos entonces ella satisface exactamente la ecuación de onda donde la velocidad es la velocidad de la luz la que ustedes conocen o sea la más sencilla la ecuación de onda que ya conocen con T, Z, X y Y ok entonces aquí tenemos una solución de ondas gravitacionales cuya fuente es esta electrodinámica no lineal y acá lo que tenemos por otro lado es la configuración más complicada que hemos encontrado que es un agujero de gusano y este parámetro L es el parámetro de NOT porque esta es una métrica tipo NOT de la familia separable Carter B- para los que sepan y este parámetro L también está relacionado con el tamaño de la garganta del agujero negro del agujero de gusano este agujero de gusano la propiedad bonita que tiene es que es atravesable justo es una una de esas o sea los verdaderamente interesantes agujeros de gusano son los que se pueden atravesar entonces este es el tipo de agujero de gusano que es atravesable ya esta es la vamos a ver esta es la forma que tiene es atravesable esta es la solución de esta función métrica acá el término que no puse es el que corresponde a la constante cosmológica ya era muy largo y complicado ya este el en el resumen de la plática prometimos de que íbamos a mostrar soluciones que tuvieran que fueran cuya fuente fuera una electrodinámica no lineal y que tuvieran interpretaciones físicas claras en este caso un agujero negro ondas gravitacionales propagándose en un fondo y un agujero de gusano así que muchas gracias por su atención muchas gracias Daniel y ahorita te aplaudimos por el tiempo quiero preguntar rápidamente si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a la plática de Daniel si es así por favor levanten su manita con el ícono sí adelante por favor alguien está levantando la mano es que no puedo ver Eloy por favor sí adelante Eloy por favor no te escuchamos tienes tu micrófono apagado ¿me escuchan ahora? sí adelante ya ok ya bueno gracias a Daniel por su charla y por enfatizar las contribuciones diversas contribuciones que ha hecho miembros del departamento a lo largo de la historia sobre este tópico de la electrónica no lineal y gravedad y bueno solo quería enfatizar que justo estas soluciones tipo TAUNOT como que puede interpretarse como agujero de gusano para esta electrodinámica muy reciente de varios colaboradores y TAUSEN disculpe que no recuerdo los otros en realidad en este paper que mencionó este trabajo que mencionó Daniel sobre invariancia de dualidad de Salazar García y Plevansky hizo un trabajo genial y extremadamente para todas las teorías que son invariantes de dualidad ellos encontraron la forma de la solución entonces de alguna manera si uno introduce justo esta electrodinámica nueva uno recupera también este tipo de configuraciones de esa escala eran los resultados y la manera de trabajar que tenían estos colegas Plevansky Salazar García etc entonces solamente quería enfatizar eso y muchas gracias por tu charla nuevamente Daniel gracias Eloy bien por cuestiones de tiempo pasaría que le agradezcamos al expositor al doctor Flores entonces todos démosle un fuerte aplauso por favor chau 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 chau